¿Pero qué le pasa a la gente rica? ¿Tiene tristeza en el corazón? ¿No tiene un frigobar amigo? ¿Cerca de la cama unas milanesas en la almohada por si a tres de la mañana se despiertan con hambre? Es como un camisón que me regalaron. Pero como tengo otro parecido, pero en otro color, ¿ves? Yo creo que le va a gustar. Ah, Costanza, ponételo ya, por favor. Sí, mira, ¿ves? A mí me queda bien este color, pero aparte creo que... Costanza, vos me estás traslando acá con un pretexto. Por favor, no disimules más. Yo también estoy loco por vos. No, que me queda cortito. Ay, Costanza, por favor. Por favor, ¿qué? Perdón, Costanza, te pido, por favor, una cosa. Vení. No, vos estás todo el día... ¿Cómo? ...alzado, chiquito. No, no, chiquito no, Costanza. Nada, ningún chiquito. Soy Pablo y soy un hombre. Escuchame, Martín, no está. Los chicos se fugaron. No, pero estás equivocado. No es así. No, no es así. Yo no sé con qué mujeres vos habrás salido. Pablito. No, no, yo no estuve con ninguna mujer, Costanza. Yo me juré que la primera iba a ser alguien especial. Y esa sos vos, Cone. Ay, sos un amor. Ay, que sos divino. Te juro, es que me gustás, pero en realidad yo tendría que haber nacido después, porque sos mucho más grande y como mucho... No importa, no importa. ¿Te puedo enseñar? Sí, enseñame, enseñame, enseñame todo. Sí. Vale. Bueno, el órdeno sexual masculino en estado de rigidez... Ese soy yo. A mi juego me llamaron. Rubia, no me enseñás a mí, yo tampoco, sí. Ferretti Enrique, ¿qué haces acá? ¿No estabas preso? Sí, ¿y qué? Ah, vos aprovechá que no estás tú, Dorima, no estoy yo, ¿para qué? Para revolcarte con este Dorrego al 900. Escúchame, Enrique. Pará, pará, Pablito. Déjalo hablar, a ver si te comé los mocos todavía, pendejo. A ver, dale. No me insulte, no me insulte. No sé quién se cree usted, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en decirle a Martín o a quien sea que amo a Costanza y Suba. Ah, no me digás, me voy a poner a llorar, pero cállate la boca. Sí, 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 le digo, le digo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, ¿eh? Mirá, vos tenés que hacer la cola primero porque tú y primero yo. ¡Enrique! ¿Qué? ¡Cállate la boca! Yo es una cosa, Costanza no es ningún objeto, ¿eh? En tu caso de última la que decide es ella. ¡Pelo, que el insultazo sos vos! ¿Qué le tratás así? Mirá, no haga que me venga loco y yo te entierro en esa pecera que tienen sin pescado y no salís madre, yo voy a contar a cinco por lo único que puedo contar y te vas. Yo no me voy a ningún lugar. ¡Uno! ¡Espérate! ¡No quiero estar en la... ¡Dos! ¡Y te vas! ¡Anda, Pablito! ¡Anda, Pablito! ¡Y te vas! Sí, andá porque no es normal. ¡Y te vas! Sí, de la línea de la normalidad trabajo. Gracias por defenderme, Costanza. ¡Malo! ¿Qué? ¡Malo! ¡Sos malo! ¿Por qué lo trataste así al chico? Mirá, yo puedo aguantar muchas cosas. Que estés casada también, pero nunca voy a soportar que tengas un amante. El amante oficial soy yo, ¿entendés? Yo y nadie más que yo. Y si no, si no te gustan, me voy a picotear a otro lugar. Pero yo no quiero. Yo quiero quedarme acá. Quiero ser tu amante oficial. Pero si vos no me dejás, yo no lo voy a hacer. No importa. Pero si vos no me dejás, no me dejás. Si vos me dejás, yo me quedo. Si vos me dejás, yo me quedo. ¿Me quedo o no me quedo? Bueno, quédate, para. Sí. Para un poquito. Ahora vengo. Patabúfete.